Lo que digo es que para nosotros, obviamente, es central la lucha de los organismos de derechos humanos para poder lograr lo que se logró, de no haber sido no solo por los organismos afectados, digo, las madres, las abuelas, los familiares, sino también los organismos que venían incluso de un recorrido previo de lucha, como el caso del CERPAG, otros que se van constituyendo en aquella época, la PDH, el CELS. Es decir, realmente fue central el aporte que hicieron, no solo justamente para lograr el regreso a la democracia, para disputar el sentido común, para que se conociera en el mundo entero lo que estaba pasando en Argentina, sino también para lo que después vino, digamos, ¿no? Todavía venimos, todavía soñamos, todavía esperamos Todavía, todavía, todavía esperamos Bueno, damos inicio a este ciclo que hemos denominado 40 años de democracia, 40 años en la defensa de nuestros derechos Y en esta oportunidad, por una fecha especial, como es la fecha del 24 de marzo reciente, del día de ayer, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia En homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que usurpó nuestro poder allá por 1976 Y este día se ha impuesto como un día de reflexión, para mantener presente más que nunca la memoria colectiva de estos hechos en nuestra historia, para que nunca más suceda Y en esta oportunidad hemos invitado a un miembro de la Comisión por la Memoria, Comisión Provincial por la Memoria Que es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y de derechos humanos Y con nosotros está el doctor Roberto Cipriano ¿Cómo andás, Roberto? Un gusto tenerte en la universidad ¿Cómo estás? Encantado de conversar con ustedes ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Roberto Cipriano tiene una trayectoria larga de lucha y militancia en el campo de los derechos humanos Especialmente violencia institucional, condiciones de detención en las cárceles bonaerenses Y bueno, tiene un expertise, ha dirigido, ha estado en el Comité contra la Tortura Estuvo también en la Procubín, ¿no es cierto? Pero ahora lo entrevistamos en el rol de memoria Que tan importante es sostenerla y mantenerla en el tiempo Así es, así es Así es, Roberto Y por eso, con toda tu experiencia, tu compromiso, tu acción Te queríamos pedir para comenzar esta conversación Una reflexión en una nueva fecha como es el 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Mirá, el 24 de marzo siempre es una fecha que conmueve Que genera mucho impacto, obviamente, en quienes dimensionan la gravedad de lo que ocurrió en nuestro país De la gravedad del terrorismo de Estado, de la gravedad de lo que atravesó la Argentina, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista de las grandes violaciones de derechos humanos La desaparición forzada de personas, la tortura sistemática, la detención ilegal Bueno, el exilio, el incilio No solo todo lo referido, digamos, a esas violaciones muy graves de derechos humanos Masivas, por eso hablamos de genocidio Sino también en las transformaciones que produjo en la economía de nuestro país, digamos Porque esa fue como la fundación de las políticas liberales en Argentina Digamos, unas políticas que justamente tendieron a Bueno, en una sociedad donde la distribución de la riqueza era mucho más equitativa que la actual Tendieron a revertir esa matriz de acumulación, ¿no es cierto? Y tendieron justamente a que el Estado deje de cumplir con ese rol de, bueno Intervenir, digamos, justamente para garantizar la igualdad Para garantizar políticas que garantizaran derechos Y fuera un Estado que, nada, se dejara, digamos, al mercado Que el mercado se regulara a sí mismo y avanzara Y por otro lado, porque, bueno, justamente No solo la gran deuda externa que contrae la dictadura Sino también la asunción de la deuda privada de los grandes grupos empresariales De parte de la dictadura Que, bueno, que condicionó, por supuesto, la democracia naciente Porque la democracia nace en ese contexto En un contexto de profunda regresión y crisis económica Donde, bueno, había un planteo muy claro en relación A lo que se quería, a lo que se imaginaba o se soñaba con esa democracia De hecho, los derechos humanos en ese momento En el proyecto que triunfa en las elecciones Era parte constitutiva de ese proyecto, digamos, ¿no? O sea, la democracia pensada incluso desde el discurso del presidente Alfonso Inde Además, con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Entonces, una democracia que venía a garantizar derechos individuales Derechos sociales Hay una profusa sanción de leyes en la convicción de que fortalecer la legalidad Y la protección de los derechos humanos en el marco normativo Iba a asegurar también las bases de una democracia que respetara la ley Y también, en esa idea, también se hace justamente el juicio a las juntas Pensando que tenía que haber un castigo como forma de garantizar Que eso no se vuelva a repetir, digamos, ¿no? Porque veníamos de una tradición de golpes de Estado en Argentina Que nunca habían sido sancionados Y más allá de que en ese momento Ese castigo se piensa de manera limitada De manera selectiva, dirigido a los responsables Incluso, originariamente, Alfonsín tenía la idea de que lo hicieran los propios militares Cosa que después no prospera Porque los militares no quieren juzgar a sus compañeros Y a partir de ahí se inicia el juicio en la justicia civil, digamos Y más allá de eso Sí hubo una política en relación a la verdad muy importante De no poner límites a esa indagación de la verdad Por eso la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Forzadas Personas Hace una gran contribución a ese proceso naciente Porque, bueno, echa luz sobre las graves atrocidades de la dictadura Y no deja ninguna duda de lo que había pasado, digamos Si en ese momento la gran mayoría del pueblo argentino, de la sociedad Tenía una clara conciencia de lo que había sucedido Se conmueve con las atrocidades que ocurrieron Y, bueno, apoyan ese proceso de justicia que se inicia Que, bueno, obviamente era muy importante, muy valioso Y muy difícil de llevar a cabo De hecho, las asesoradas militares posteriores La avencia de vida, el punto final Terminaron corroborando esos niveles de dificultad Pero también Roberto, seguramente Esto, hoy también tiene una lectura Que el público de la radio Va a tener acerca de la película Esta Argentina en 1985 Y permitió, de cara a los 40 años de democracia Poner una vez más Y desde otra perspectiva quizás Sobre el tapete Aquella época Y, ¿cómo lo ves vos? ¿No? Porque justamente se generaron un montón de discusiones En cada ámbito No solamente la política Sino, te digo, la escuela Los chicos Los nenes Los jóvenes Los adolescentes Los whatsapp Twitter Esto fue Un revuelo de nuevo Con una vuelta de interpretación Mirá Yo destaco la película Me parece Más allá de Las diferencias que uno puede tener En la interpretación histórica Más allá de ciertas cuestiones políticas Que uno puede compartir Más o menos Más allá de eso Yo me quedo con lo positivo Que es esto que vos decís Lo que generó en la sociedad Y fundamentalmente En los jóvenes El hecho de que muchos jóvenes lo vieran Nosotros hicimos una experiencia Acá en la comisión Pasamos la película Para grupos de escuelas De jóvenes De escuelas secundarias Pasaron más de mil jóvenes En una semana O sea, había mucho interés De parte de los pibes Y de los docentes Venir a ver la película La proyectamos Y después de la proyección Había un debate Con representantes de organismos Derechos Humanos Acá de La Plata Que venían A conversar con los pibes Que, bueno Algunos más Otros menos Criticaban la película O planteaban sus diferencias O contaban Las cosas que consideraban Que no reflejaba la película Pero lo interesante Más allá de eso Lo que permitió Es notar Cómo las generaciones Viven este hecho De la dictadura Como algo tan lejano Digamos Como algo tan extraño Y no están Ni siquiera En el lenguaje De lo que uno habla Digo, por ejemplo Me acuerdo Terminó una de las proyecciones Y una nena De 15 años 16 Dice Perdón Quiero hacer una pregunta ¿A qué se refieren Cuando dicen Facho? Pregúntale a Pío ¿Qué significa facho? Que uno dice Bueno, ¿no? Y yo pensando también En nuestro lenguaje En cómo hablamos Con los pibes O cómo intentamos Comunicarnos O transmitir Una parte de la historia Que es compleja Que no es sencilla De transmitir Y bueno Y para mí Tuvo la virtud De poner Ese momento histórico En debate En discusión Bueno, algunos Ponderan que está Demasiado exacerbada La figura trasera Otros que no Yo creo que Efectivamente Es un momento Para Para reflexionar Y te hago una Consideración Roberto Ya que estamos En esto Los jóvenes 40 años Democracia Y que hablemos Un poco Justamente Para aquellos jóvenes Que no lo vivieron Tan de cerca Como por ahí Nuestra generación Que es el rol De los organismos De derechos humanos En la dictadura Y en los inicios De la democracia Hoy que Que se pone Se le ponen Adjetivos O consideraciones Muy poco felices Por parte De algunos dirigentes Bueno, obviamente Te imaginas Nosotros La Comisión Por la Memoria Es un organismo Que su plenario De dirección Digamos El órgano Más importante De dirección De la Comisión Está integrado Por personas Que vienen De las luchas Por los derechos humanos En la provincia En la Argentina Digamos, ¿no? Adolfo Pérez Que él es uno De los presidentes Dora Barranco La otra presidenta Está Norita Cortiñas Bueno, hay Gente que viene Del mundo del trabajo Víctor Mendivil Víctor Villanaro Que han luchado Contra la dictadura Entonces, bueno Una hija de desaparecidos Como es Yamila Zavala Bueno, lo que digo Es que para nosotros Obviamente es central La lucha De los organismos De derechos humanos Para poder lograr Lo que se logró De no haber sido No solo por los organismos De afectados Digo, las madres Las abuelas Los familiares Sino también Sino también Los organismos Que venían incluso De un recorrido Previo de lucha Bueno, como el caso Del CERPAG Bueno, otros que se van Constituyendo en aquella época La PDH El CELS Es decir, realmente Fue central El aporte que hicieron No solo justamente Para lograr El regreso a la democracia Para disputar El sentido común Para que se conociera En el mundo entero Lo que estaba pasando En Argentina Sino también Para lo que después Vino, digamos Porque, digamos El retroceso En ese impulso Que tuvo originariamente En democracia El proceso de justicia Ese retroceso Los organismos Lo resistieron en la calle Es cierto que El pueblo también Resistió en la calle Digamos Las distintas iniciativas Que se iban presentando Y, en definitiva Se logró llegar Digamos Bueno Primero a los juicios Por la verdad En el año 98 Que fueron generados Por los organismos De derechos humanos Que los juicios Por la verdad Fueron una bisagra Muy importante también En la lucha En este proceso De memoria y verdad y justicia Sino, bueno Por lo que se logró después Desde el punto de vista político Fue la derogación De las leyes La decisión De retomar Los juicios Y las condenas Efectivas Que se lograron En Argentina Que es inédito En el mundo, ¿no? Bueno, por supuesto Siempre hubiésemos querido Que fueran más Los juzgados Sabemos que fueron Muchos más Los responsables Pero, no obstante Eso fue un proceso Que no se detuvo Y esto es un elemento Central Que hay que destacar Porque, bueno No es difícil juzgar Bueno Incluso porque no se juzgó Solamente a los militares Sino también A muchos Otros grupos De poder Como los empresarios ¿No? Como los miembros De la iglesia Que fueron parte De la dictadura Que, bueno Obviamente Siguen conservando poder En el presente Y entonces Eso complejiza Mucho más el proceso Pero Los organismos Fueron centrales En toda esta Sí, ahí lo que vos decís Roberto Disculpame Gabriel Una cosita Está bueno apuntar Digo, en esta cuestión De memoria Que esto fue un golpe Cívico-militar Y vos lo dejás Bien claramente Porque eso fue también Un debate Si era un golpe Militar Fue un golpe Cívico-militar Donde los sectores De poder Se mantuvieron Y hoy mismo Se mantienen En democracia Agazapados Y cuando pueden Tratan de Puegar un zarpazo Como fue La última Me parece Movilización Tan importante Cuando desde la justicia Se quiso aplicar El dos por uno A todos los Asesinos Conductores De esta represión Y este asesinato Y desaparición de personas Yo creo que eso también Es para valorar El pueblo en la calle Que hemos participado Cuando se intentó Aplicar el dos por uno A estos Asesinos Totalmente Totalmente Bueno, uno de los Integrantes Fundadores también De la comisión Fue Leopoldo Schifrin Un juez De la Cámara Federal De acá De Apelaciones de la Plata Que fue Uno de los impulsores Uno de los estrategas De los mentores De los juicios Por la verdad Pero bueno No debemos dejar De reconocer De que eso no hubiera Sido posible Si no hubiera sido Por el pueblo En la calle Por el pueblo Movilizándose Contra los indultos Aquellas aszonadas Digamos que también Tuvieron apoyo Al pueblo en la calle Poniéndole el cuerpo Digamos incluso En los cuarteles militares Enfrentando a los militares Ahí en esa escena La verdad es que Bueno, ahí todavía Subyace Yo creo una conciencia En nuestro país De la necesidad Y de la justicia De ese proceso Más allá De que en este presente Se esté cuestionando Más fuertemente O se alcen voces Que antes no escuchábamos Que vienen a Bueno, a interpelar Ese proceso A negarlo A tratar de restarle Trascendencia A tratar de ponerlo En duda Porque todos los discursos Hoy libertarios O de la derecha Que escuchamos Tienden Bueno, justamente A poner en En discusión Algo que Era asumido Por nuestra sociedad Hasta este momento Como un piso común De acuerdo Fundacional De la democracia Bueno, eso hoy Está puesto en cuestión Y por eso Para nosotros Cobra mucha importancia Este 24 de marzo Las movilizaciones Las acciones Que tenemos que hacer Para seguir Generando En nuestra sociedad Ese debate Ese discusión Sobre la importancia Que tiene Bueno Tener una posición Crítica De los procesos Autoritarios Bueno, de las dictaduras Pero también De los procesos autoritarios Porque, bueno Hablando en esta relación Pasado-presente A lo que a nosotros Nos preocupa Es justamente Cómo Este A 40 años Desde el inicio De nuestra democracia Lo que se pone en duda Es la propia democracia A partir de estos discursos ¿No? Lo que se plantea Es, bueno La democracia Es esto Es el otro Se pone en discusión Los derechos humanos Es el curro De los derechos humanos Este Entonces estamos Bueno, Roberto Yo quiero preguntarte Porque justamente En este sentido De lo que estás hablando En este sentido De A veces En Argentina No se toma conciencia No se toma conciencia De El impacto Internacional Que tuvo La respuesta Que Que se tuvo En Argentina Respecto De 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 Aquel genocidio De 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 esta situación En ese sentido Siempre Hemos destacado En otro programa De radio Nosotros En otros años Cómo Impactó Por ejemplo El trabajo De la CONADEP El Nunca Más Acá En Uruguay También se llamó Nunca Más En Chile En Brasil Se llamó Nunca Más Informes que por ahí No fueron hechos Desde una comisión Nacional Digamos Del Estado Sino que a veces Fueron hechos Fueron hechos Por ONG Pero Es cierto Que como dijiste Previamente Es una Es una Es un Es un Es un hecho Histórico Innovador ¿No? El tema De De los juicios Primero Los juicios De las juntas Después Con el tiempo Los juicios De la verdad Pero Antes No había Tantos antecedentes Y sin embargo Después De la situación Que Que se recorrió En Argentina Con el juicio De las juntas Hubo Muchísimas Comisiones La verdad Que se generaron En todo el mundo Yo creo que Bueno Es reconocida La experiencia De Argentina En el mundo entero O sea Bueno Ahora Por motivo Del foro mundial Ha venido mucha gente De otros países De 90 países Del mundo Hay un reconocimiento Global Digamos A ese proceso Y a lo que se ha conseguido Y siempre se pondera Los procesos De memoria Verdad y justicia Son diferentes En el mundo Si la experiencia Sudafricana Es una Hay como diferentes Procesos Y el de Argentina Es realmente Uno de los más ponderados O de los más destacados Yo creo que eso Sigue intacto Que eso está puesto ahí El problema que tenemos Nosotros es adentro Digamos ¿No? Es decir Porque Bueno ¿Qué pasa hoy Con nuestra democracia? Digamos ¿Y por qué Digamos Eso ha dejado de ser Un valor para nuestra sociedad? Bueno La cuestión es que La democracia No ha resuelto Los problemas Que se suponía Que iba a resolver Digamos Entonces cuando vos tenés Una sociedad Como la actual Este Con la mitad De la De la gente Bajo la línea de pobreza La indigencia La falta de oportunidades La falta Bueno Cuando empiezan a aparecer Esos problemas Digamos Bueno Eso es tierra fértil Para que También Estos discursos libertarios De derecha Autoritarios Bueno Tengan lugar Digamos Entonces Esa insatisfacción De una parte de la sociedad Ese malestar Digamos Obviamente Entendible Porque Este No estamos En un proceso Digamos De igualación En nuestra sociedad Estamos por el contrario En un proceso Que va consolidando La desigualdad Digamos Y va generando Desigualdades estructurales Entonces Eso inevitablemente Es caldo de cultivo Para que estos pensamientos De derecha Se consoliden Florezcan Que es lo que estamos viendo Esa disconformidad Ese malestar Lamentablemente Acúmula ahí Digamos Porque Bueno Si no No se pueden explicar Ciertas cosas Que hoy estamos viendo Pero si Cómo pueden tener Estas ideas Tanto Bueno También que son encuestas Y uno siempre duda De las encuestas Pero cómo puede tener Tanta Aceptación social O cómo puede uno Escucharlo Escucharlo Inclusive en los pibes Nosotros nos pasa Nosotros tenemos El programa Juevenes y Morias Un programa Que ustedes saben Los pibes En edad de secundaria Organizan con docentes O coordinadores Investigaciones Que hacen durante el año Sobre Derechos humanos ¿No? Cuestiones de memoria Pero también cuestiones De los problemas De derechos humanos Que tienen en su comunidad En su barrio La condición Es que sea una investigación Sobre fuentes primarias Así que tienen que hacer Entrevistas Investigaciones locales Y producen Un trabajo Que puede ser un video Una obra de teatro Una canción Lo que sea Producen El resultado De esa investigación Lo sistematizan Y se proyecta Allí en Chapalmalal Digamos Donde se hace el encuentro Los jóvenes de memoria A fin de año El año pasado Se inscribieron 33.000 pibes De la provincia Llegaron a Chapalmalal 18.000 Es decir Realmente Con unos temas Que son fenomenales Bueno Cuestiones de género De violencia policial De medio ambiente Cuestiones por supuesto También vinculadas Con el tema Malvinas O el tema De los desaparecidos De esa comunidad De ese pueblo Lo que pasaba En la dictadura Con determinadas empresas La verdad que son Múltiples Y reinteresantes Entonces Vos tenés pibes Por un lado Con todas esas inquietudes Y también tenés Un montón de pibes Que nos pasan A veces Vamos a dar charla Bueno Que te salen A bancar a mi ley Y a cuestionar El rol del Estado Digamos Bueno El Estado El derecho humano Con un discurso Que cuando uno discute Un poco Se da cuenta Que no hay mucho fundamento Excepto esa cosa Escuchada De que Bueno Los derechos humanos Son un curro De que Bueno Yo creo que es un desafío Que nosotros Tenemos que poder Analizar No enojarnos Digamos Con los pibes Y poder entender De dónde viene Digamos Esa Y por qué enraiza Tanto en esos pibes De sectores populares Muchas veces Estos discursos Digamos Bueno Qué cosa Nosotros no estamos Haciendo del todo bien O en qué cosas Le estamos derrando Para generar condiciones En que estas cosas Se reproduzcan Con la facilidad Con que se reproducen Bueno Estamos todo el tiempo Pensando Cómo Justamente Conectamos Con esos debates Esas discusiones Donde lo que subyace Es bueno Que lo que reclaman Estos sectores Es cada vez menos Estado Claro Cada vez menos Estado Contenedor ¿No? Abrazador Cada vez menos Estado Si quieren decirlo De otra manera De bienestar Ahora Esos mismos sectores Son los que reclaman Cada vez más Estado Represivo Cada vez más Estado penal Digamos ¿No? Porque es lo que necesitan Justamente Para gobernar O controlar Estos sectores De la población Que están quedando Fuera del sistema Que se han caído Y que ya no ven Oportunidades De incluirse Sí Por eso es tan importante La labor que hacen Organismos Como la Comisión Promocional De la Memoria Como hacen Todos los organismos De derechos humanos En mantener vivo Esto Y justamente Abordarlo con los jóvenes Que son los que van a tener Que seguir sosteniendo Esta bandera Para que nunca más Porque nunca más Va a ser factible Si nosotros mantenemos Como le dice Este día La memoria Por la verdad Y la justicia Creo que este es El gran tema Y que el gran trabajo Que hacen ustedes Y tantas organizaciones Durante todo el año Para abordarlo Y que Para nuestra generación Que nos tocó vivir Algunos al final De la dictadura Otros Sufrir la dictadura En carne propia Familias Con 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 desaparecidos Con Con muertes Por el Por el poder Del Estado Militar Cívico Militar Desde ese momento Es Es más entendible Ahora las nuevas generaciones Como bien decías vos Por ahí Hasta se pone hoy En duda La 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 eficacia De la democracia El tema De los derechos humanos Si fuiste o no Así Y se empieza muy Muy por abajo Cuestionando si fueron Treinta mil O no fueron Treinta mil Si hubo Tal o cual Si hubo un curro O no hubo un curro Bueno Todas esas cuestiones Hacen que necesitemos Me parece Este accionar De ustedes Para terminar Roberto Te dejo Los últimos minutos Para dejar Un mensaje Justamente A todos estos jóvenes Como lo venía haciendo A lo largo de la nota Para Por este Veinticuatro de marzo Que todos los días del año Tienen que ser Veinticuatro de marzo Porque Tenemos que estar Tener memoria Para Luchar por la verdad Y la justicia Bueno Centralmente Que la democracia Está en permanente construcción Que es algo Que tenemos que construir Que no es algo Que nos viene dado Ni que nadie Nos va a dar La democracia Como un lugar Donde todos Tenemos que poder Realizarnos Es algo que Nos compete Construir a todos Por supuesto Algunos Tenemos algunas Responsabilidades mayores Por una cuestión Generacional También por los lugares Donde estamos Pero Yo creo que es importante Poder Llegar a la conclusión De que Cuando uno habla De derechos humanos Y habla de democracia Son Van de la mano Son ideas Que no pueden Disociarse No hay democracia Si no hay Plena vigencia De los derechos humanos Y no puede haber Plena vigencia De los derechos humanos En otro sistema Que no sea El democrático Entonces Para eso También Tenemos que Generar instancias De participación De apertura Para los pibes No nos olvidemos Que hoy Las memorias Para los pibes De lo que pasó En la dictadura Son las memorias Oficiales Digamos Estos pibes Tienen En los actos Del 24 Es el 24 Ha pasado a ser Un acto escolar Como el 25 de mayo O no de julio Donde todo Va uno Dicta un discurso Dice siempre lo mismo Escucha todo el año Lo mismo Esa memoria oficial Que es muy importante Que también Que sea así Digo Genera otra cosa ¿No? Genera También ciertas resistencias Ciertos cuestionamientos Bueno Es esa memoria oficial Y cuántos de nosotros Justamente Cuando estábamos en la escuela Rechazados Toda esa memoria oficial O ese discurso oficial ¿No? Hemos sido siempre Muy críticos Entonces me parece que Está bueno Digamos Nada Asumir que la democracia Está en permanente construcción Que tenemos que construirla Que eso se hace participando Que eso no se hace Delegando en otros Que pueden ser O parecer Más iluminados ¿No? Porque se dedican a la política Tienen en claro Qué es lo que hay que hacer Nuestra experiencia Nuestra experiencia ha demostrado Que los únicos procesos Son Que pueden llevar Algo de igualdad En nuestra sociedad Son los procesos colectivos ¿No? De organización De pelea De bueno De reclamo Entonces bueno Yo creo que Nada A los pibes Es importante Seguir generando Instancia de discusión De debate De problematización Pero también que nosotros Repasemos Revisemos Digamos Ya hoy No convences a un pibe Contándoles lo que pasó En la dictadura Si hoy vos nos generás Instancia donde los pibes Puedan sentir Que cuestionan Y problematizan Incluso esa democracia Entonces ahí por ahí Nos equivocamos Y generamos ese rechazo ¿No? Esta es una democracia Que debe ser criticada Que debe ser cuestionada Es una democracia Que no está buena No queremos que Esto siga siendo así No queremos que haya gente Que sigue en la pobreza En la indigencia Que no tiene oportunidad Que no tiene laburo O sea Realmente Argentina creció En los últimos dos años Un 18% O sea Tuve un crecimiento exponencial En los últimos años Argentina Desde el punto de vista económico Ahora eso No le cambió la vida A un montón de gente Porque bueno Justamente la distribución De la riqueza No fue equitativa Se le quedaron unos pocos Entonces bueno Tenemos que dar Todas esas disputas Para efectivamente Lograr consolidar La democracia Roar 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 Gracias por ver el video